Muy buenas chicos, soy Sila Gutiérrez, corredora del Movistar Team y nada, acabo de abrir la maleta que para mí es uno de los peores momentos, el caos que tengo siempre en la maleta y mira todo lo que he encontrado, toda la ropa esta de Lecoq. Como todos los años al principio de enero nos llega la ropa de muy buena calidad y parece que vienen los reyes magos a casa, la maleta la recibes con mucha ilusión y siempre sabes que va a venir llena de ropa y de buenos materiales. Tenemos mucha variedad para muchas cosas, tanto para ir vestidas de deporte como también para ir un poquito más arregladas. En mi caso, pues que voy a dar charlas a los coles, a los niños o para los eventos, pues nos dan una camisa que todas podemos ir un poquito más de etiqueta. Y después para ir más cómodas y un poquito más con el chándal nos propusieron un estilo de camiseta con varios cuellos y elegimos pues esta con el cuello barco que a diferencia de los chicos es más abierta y entonces es más femenina para nosotras. Este mayot es de una tela fina para ahora primavera-verano, pero también contamos con otro mayot con una tela un poco más gruesa para el invierno, para las clásicas y cuando hace frío y también con uno más fino para el verano cuando llegan los días de verdadero calor. A diferencia de los chicos, el patrocinador como es Universo Mujer. Nuestro culote es un poco más ceñido en la zona de la cintura y luego en cuanto a la badana es diferente a la de los hombres. La nuestra, la de las mujeres, pues por la zona de adelante no cubre tanto y luego la geometría que tiene la badana es diferente y sí que entre nuestras propias badanas de mujeres tenemos tres tipos para elegir según el ancho de nuestra cadera ya que de una mujer a otra suele variar mucho. El top Endura que usan las chicas de Movistar. Es un top muy bueno para entrenar a la casa sobre el rodillo o los días de competición antes de un crono y además es un top muy bueno para los días de musculación a casa. Este chaleco Endura que se ha puesto muy de moda este invierno, muchos de vosotros nos habéis preguntado por cómo es y es un chaleco que tiene como unas plumillas por dentro y viene muy bien para cuando hace bastante frío, sobre todo para bajar puertos y cuando pega mucho aire, transpira muy muy bien y yo creo que es una prenda que nos ha encantado a todos, que parece un poco como de calle y yo creo que algún día también lo usaré cuando tenga un poco de fresco y además eso, azul que se nos ve súper bien y a lo lejos y ha sido la prenda del momento. Este año nos lo han hecho especial de Movistar y es un tejido muy especial para los días de agua especialmente porque cuando las carreras son climatológicamente en condiciones adversas, necesitamos protegernos para sobre todo los principios, los primeros kilómetros que son los que más frío tienes y una vez ya pasados esos momentos, pues ya te vas quitando ropa, por eso este tejido es muy bueno, es impermeable, no pasa el agua y deja transpirar la piel y bueno, lo tenemos en versión de manga corta, viene con unos manguitos si quieres también ponerte, pero bueno, yo creo que al final la manga corta es la mejor porque al final donde más necesitas el cubrirte y no pasar frío es en el pecho. Una cosa imprescindible para mí, que son fobraga de cuello, como queráis decir. Tenemos este, que es el finito, ya me pongo los dos, cuando hace mucho frío me pongo primero este y luego este, que es así más gordo, más polar, este me lo pongo encima, más que todo porque te abriga mucho la zona del cuello, el pecho, sobre todo para evitar resfriados y eso va muy bien. Y el finito, para tapar la nariz para abajo, también en las bajadas y eso va súper bien, y las orejas. Y otra cosa de este más gordito, de este que abriga más, es que tiene esta gomita que bueno, se puede hacer así como un gorro, sobre todo los días cuando acabamos las carreras y tal, que tenemos el pelo húmedo, pues nos ponemos el tipo gorrito este que nos tape bien y así eso, sobre todo de evitar de coger resfriados.